¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y así y 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 Todo tiene su final La verdad para siempre La verdad para siempre Todo tiene su final La verdad para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Que no existe eternidad Y perder lo más querido Que no existe eternidad Que no existe eternidad Todo tiene su final La verdad para siempre Todo tiene su final Que no existe eternidad Que no existe eternidad De la verdad La verdad para siempre Que no existe eternidad Que no existe eternidad Que no existe eternidad Que no existe eternidad La verdad para siempre Que no existe eternidad Que no existe eternidad Que el campeón y analogy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!